Hola amigos, bienvenidos al Rincón de Belén. Hoy os voy a mostrar cómo hacer un bizcocho del calabaza asada. Los ingredientes que vamos a utilizar son harina de trigo, azúcar moreno, huevos, puré de calabaza, aceite de girasol, levadura, esencia de vainilla, canela molida, jengibre en polvo, nuez moscada, una pizca de sal y nueces picadas al gusto. A continuación vamos a hacer nuestro puré de calabaza. Para ello vamos a coger la calabaza y la vamos a dividir en dos mitades. Le vamos a limpiar todas las semillas. Yo me ayudé con una cuchara y la verdad que salen bastante fácil. Después lo vamos a meter en el horno, boca abajo. Yo utilicé en mi bandeja, le puse un papel sulfurizado para que no se pegara y la horneé durante unos 60-70 minutos. Depende un poco del horno y del peso de la calabaza. Una vez que ya esté, la vamos a retirar con mucho cuidado la piel. Cuidado de no quemaros porque sale bastante caliente. Y una vez que ya esté limpia, lo que vamos a hacer es escurrirla para que eche todo el agua que tenga. La vamos a escurrir durante unas dos horas más o menos. Y a continuación la vamos a triturar con nuestra batidura hasta obtener esta crema deliciosa. Ahora ya nos ponemos con el bizcocho. Vamos a batir nuestros huevos. Le vamos a añadir el azúcar moreno. Y continuamos batiéndolo. Ahora añadimos el aceite vegetal y la esencia de vainilla. Continuamos batiéndolo. Ahora le vamos a incorporar nuestro puré de calabaza. Como podéis observar ya ha cambiado de color. Ahora vamos a incorporar nuestros ingredientes secos previamente tamizados. Yo me he ayudado con un colador. Y lo vamos a ir batiendo con mucho cuidado de que no vuele todo por los aires. Una vez que ya esté todo integrado le vamos a añadir las nueces. Y volvemos a remover hasta que tengamos ya nuestra masa lista para meterla al horno. Ahora vamos a coger nuestro molde. Y lo vamos a engrasar. Yo he utilizado spray desmoldante. La verdad que esto es un poco a gusto de cada uno. A mí me encanta porque luego me es súper fácil desmoldarlo. Una vez que ya tengamos la masa incorporada en el molde lo vamos a meter en el horno. Si queréis podéis taparlo con un papel albar para que no se os queme por encima. Ya que la cocción de este bizcocho mínimo será de unos 60 minutos. Cuando pasen 60 minutos lo vais mirando con un palillo para ver si está hecho o le falta un poquito más. Si vuestro palillo ya sale limpio lo podéis sacar y dejar atemperar unos 5 minutos en el molde. Para después desmoldarlo con facilidad y no se os rompa. Cuando esté nuestro bizcocho totalmente frío pues ya lo podemos comer. Pero bueno como estamos en fecha de Halloween pues yo lo he decorado simulando a una calabaza. Le puse una plantilla y le eché por encima azúcar a glas. Así que nada, la verdad que es bastante jugoso y encontrarte las nueces es agradable. Y el saborcito de todas las especias es brutal. Os lo recomiendo, la verdad que está muy muy rico. Bueno y esto es todo. Muchas gracias por haber seguido esta receta. Espero que lo hagáis y os salga delicioso. Un beso, hasta pronto. Gracias por ver el video.